Yo pensaba que el vestido de crochet viene de hace muchos años y uno piensa que eso se queda guardado. No, no te puede faltar ni en la falda, ni en una bikini, ni en un vestido, ni en un morral, ni en un gorro, inclusive el crochet en los pies. Y la ropa de crochet este verano están presentes en la jaula y en todas las playas. Tenés que comprarte algo de crochet. Vamos de vuelta a que me dice...